Parque Marcavalle, un logro para la niñez cusqueña. Con gran satisfacción, la Municipalidad de Huanchac informa que tras un extenso proceso legal, el Parque Ecológico de Marcavalle ha sido inscrito oficialmente en registros públicos con la partida número 1132-9440. Este importante parque ahora es propiedad de la Municipalidad, quedando al servicio de la niñez y de toda la población cusqueña, con el firme liderazgo del alcalde William Peña Farfán. La Municipalidad de Huanchac seguirá impulsando proyectos que prioricen el desarrollo sostenible, la mejora de la calidad de vida en el distrito y de sus habitantes.